La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año y de hecho la palabra Navidad como tal procede en latín nativitas, que significa nacimiento. Este término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús, la Nochebuena, sino que también se extiende para designar el periodo posterior hasta el Día de Reyes. Actualmente la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas. En general, una de las características actuales de la Navidad es el aumento del consumo, especialmente de objetos utilizados como regalos y alimentos. Consumismo. Pero debería unirse la familia dentro de todo. Sobre todo el amor familiar debería prevalecer. ¿Y eso no ocurre? Veo muy poca unión en la familia. Hay otras familias que en realidad sí son unidas, pero se unen todo a través del consumismo y eso es feo. ¿Es para estar en familia? ¿Pasarlo bien con la familia? ¿Hay mucho consumismo en esta fecha? Sí, en realidad sí, porque a veces esperan que solamente dan un regalo para Navidad, pero uno igual puede dar un regalo no necesariamente a la Navidad. La gente como que se desespera sobre el peluco. Sí. ¿Se nota aquí o no? Sí, sí se ve eso. Se agobia a veces la gente. Y sobre todo con dar cosas muy caras, de marca. ¿Eso? ¿No debería ser? No, porque lo más sencillo en realidad, lo más importante es pasarlo en familia. Significa amor, paz, tranquilidad para la familia. ¿Qué pasa con los regalos que se ve tanto consumir? Bueno, yo la verdad es que regalo lo que pienso que la otra persona necesita. No compro más allá de un regalo por persona. Entonces, ¿por qué? Porque es un presente que se le entrega a la familia en una noche que es de recogimiento. Desde el punto de vista cristiano, no obstante, se considera que este no es el significado auténtico de la Navidad. El significado de Navidad, muy por el contrario, responde a manifestación de ciertos valores humanos que durante el año se mantienen más o menos en el olvido. Valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la época de Navidad y se encuentran representados en las creencias religiosas del cristianismo. Para compartir con los niños algo que es más especial para los niños. Para los grandes no. Es una alegría compartir en familia. ¿Cómo lo celebra usted? En mi casa, con mis hijos, mis nietos, mis novedades. ¿Y eso de volverse loco comprando regalos? No. ¿No lo hace? No. Lo justo y necesario es que no hay que endeudarse. Uno tiene que ver el alcance del bolsillo nomás. No quedar debiendo que llegue la otra Navidad y seguir pagando. Bueno, la Navidad para mí es buena porque es para todos los niños igual, para todas las personas. Es bonito. ¿Usted se vuelve loco comprando regalos en esta fecha? No. ¿Seguro? No, porque no me alcanza el billete. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Ya tengo todos mis hijos grandes, ya sé que no hay problema. ¿Les compra regalos? No. No, no hay cómo comprar la fecha. ¿Y cómo celebra la Navidad? En la casa, no. Es una fiesta muy linda que te permite compartir con tus seres queridos y regalar cosas que demuestran tu cariño o algo. Te permite compartir, que es lo más importante. ¿Ves mucho consumismo en estas fechas? Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo lo ves? Igual hay personas que compran muchas cosas y solo porque creen que mientras más grande sea su regalo, mayor es el cariño que demuestran. ¿No debería ser? No, no necesariamente. Igual sí, pero no debería demostrar como más cariño o menos cariño el tamaño de un regalo. La Navidad fue establecida en el día 25 de diciembre como día de la solemnidad por la Iglesia Católica en el año 350 gracias al Papa Julio. En la Biblia, sin embargo, no es mencionado el día exacto del nacimiento de Jesús, de allí que la celebración de la Navidad en principio no formara parte de las tradiciones cristianas. La razón de fijar el 25 de diciembre como fecha del festejo del nacimiento de Jesucristo responde a la necesidad de la Iglesia de sustituir la fiesta de los Saturnales o Saturnalia, tradicional en la antigua Roma, que coincidía con el solsticio de invierno y que era celebrada por los llamados paganos, y así facilitar la aceptación del cristianismo. Hoy se ve poco de ello, pero más consumismo. Lo cierto es que nadie de nosotros está tranquilo. En Navidad tenemos que regalar, y eso nos motiva para celebrar en familia. Por eso, ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos!